¡Solta! ¿Estabas en otro vídeo? Sí. ¡No me jodas! ¡Se mata! ¿Llevo algo? ¡Qué bonito es este sitio! Tira una foto en... Aries. A ver, ¿has visto las tuyas? A ver si te gustan algunas. Sí, he borrado algunas. ¿Te gustó algunas? Sí, algunas sí. ¿Dos? 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 A ver, ¿has visto las tuyas? Sí. Joder, Kami. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está todo el mundo haciendo vídeos? Yo lo subo. Ya lo subes, está claro. Yo lo subo todo. Toma, Kami. Yo lo subo todo. Todo. Hasta la falda te lo subes. Toma. ¿Acaso es mentira? Pues sí. Pues no. Mira. Esa falda por donde te ha llegado y por donde la llevas. Es que no es muy larga. Claro. Tienes que enseñar casa como sea. Guarra. ¡Guarra! ¡Que está grabado! ¡Guarra! ¿Qué? ¿Por qué? Ah, que está grabando, ¿sabes? Que está grabando, ¿sabes? Mierda. Pues dale, quita... ¡Mierda! 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 ¿Dónde está grabando? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Te das cuenta que me hace la foto desde muy lejos? Que no, también le doy al cubo, imbécil. Ah, toma. Ya, Camelia, ya, que vamos a gastarle la memoria, par. ¿Qué fue? No, no, no. No, 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 no.